Trobe, trobe compañero, no se me quede callao Que vas a cantarme a Colombia, me siento muy inspirao No hay mejor par chombraldito, pa la tarde en los domingos Que participar señores, en la sesión trobo amigos Y como en esta tarde, ahí me cogió trabajando Pues mientras les improviso, también les voy manejando Gracias por ver el video